¿Qué tal amigos de Puro Vole? Y nos encontramos con una olímpica. Por primera vez en Puro Vole que la entrevistamos, Tania Costa. ¿Cómo estás Tania Costa? Bueno, bien contenta. Tania Costa, ¿cómo te ha tratado el Perú? Es la primera vez que conversamos contigo. Cuéntanos cómo te ha recibido regatas, cómo te ha recibido el Perú, cuál es la percepción que tienes hasta el momento de la Liga Peruana. Bueno, si bien a Perú vine muchas veces por sudamericanos y torneos con selecciones, la primera vez que vengo a vivir los ocho meses de temporada. Y la verdad que muy bien. Lima me parece una ciudad muy linda. Regatas también me recibieron muy bien. El equipo con mucha calidad humana y eso es lo que por ahí me la hace pasar mejor en la estadía. Bien, hoy día se ha vivido un partido un poco movido. Intenso. Intenso por el tema del arbitraje. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Los vi al regatas renegando, incluso porque les cobraban puntos, o sea, se los pasaban al rival cuando en verdad habían sido quizás dentro del campo. ¿Qué puedes opinar al respecto? Sí, yo la verdad no soy de quejarme mucho de los árbitros. ¿Sacaron tarjeta roja? Sí, cuando cobran, cobran y todo, pero cuando me tratan de mentirosa, no. Porque eso no fue use y eso me molesta mucho. Pero bueno, nada, por ahí no me gusta tomar esa actitud de ir a reclamar, pero bueno, por ahí cuando no me cobran algo justo, sí, por ahí me enojo. Pero sí, fue un partido intenso y creo que los dos equipos pujaron en su momento de los dos lados y bueno, terminó por suerte positivos para nosotras. Ahora, regatas, si bien está en los primeros lugares de la tabla, tiene un puntaje parecido al de San Martín, solamente que ustedes tienen un partido perdido, que fue justo frente a la San Martín. Hemos visto que en esta segunda ronda se han complicado un poquito más con Alianza de Lima, porque en la primera ronda le ganaron 3-0. Sí. Y en esta segunda ronda ya le han ganado 3-1, pero hemos visto un poquito de, digamos, flojo por el centro y es creo que por lo que se ha lesionado tanto Pamela como Yulia. Sí, y Ale Machado ahora. Sí, la vimos a Ale que no calentó. Bueno, ella está mal de la rodilla, le dieron reposo, jugó Carla por el centro, que por ahí creo que nuestro primer set medio desestabilizado fue por eso, porque Carla jugando por el centro, Jesse volviendo a estar todo un partido dentro de la cancha, buscando ritmo, nos costó un poco al principio, que fue el primer set, acomodarnos y encontrarnos un poco entre nosotros en el juego, pero creo que después tenemos capacidad como para adaptarnos a eso. Bueno, regatas va a tener que sobrevivir casi ya hasta el final de la liga, con este problema de las centrales, ¿no? Sí, tenemos una maldición. Creemos que hay algo más que nos está perjudicando. Y el profesor Horacio un poco que revienta, ¿no? Porque a veces, bueno, está Paola García ahora por centro, ¿no? Pero aún así Paola quizás no suele ser tan contundente como se espera. No, y Pau también es una jugadora que hace dos años no estaba jugando en una liga profesional y ella también viene a aportar porque vino de última, fue como que le golpearon la puerta a la casa, le dijeron venir a jugar una cosa así y yo creo que lo está haciendo muy bien y para lo que sea el final del torneo va a estar mucho más en ritmo y ayuda mucho en bloqueo, también es una jugadora de detalla. Por ahí en el ataque es lo que le cuesta más por el ritmo de juego, naturalmente. Bien, y bueno, ¿qué le espera acá ya al final de la... Bueno, viene la segunda ronda y vienen los cruces, regatas ya está en la otra, en la siguiente ronda. ¿Qué es lo que le para ya a regatas en esta última etapa de la liga prácticamente? Sí, si bien justo hoy empieza la segunda ronda, nuestro objetivo obviamente es llegar a los primeros cuatro, pero primero es ir partido a partido buscando nuestra solidez, nuestro mejor juego para la última etapa. Genial, ahora te comento ya para terminar esta entrevista, nosotros tenemos un segmento de 100 preguntas en 5 minutos, no sé si lo has visto, recién es nuevo, tenemos dos invitados recién hasta el momento y está tu compatriota, está... Bueno, va a salir el video de Lucía Fresco y espero que no lo veas un poco para que veas cómo es la dinámica y te invitamos también para que puedas formar parte de... Me encantan esas cosas, obvio, sí, sí. Es súper entretenido y a la gente le divierte esas cosas, entonces te hago la invitación pública. Perfecto. Así que te esperamos ahí y nada, ya despídete del público, de la hinchada que tienes acá en Perú, en Argentina, porque nos ven de todos lados. Y bueno, mándales un saludo, ¿no? A dónde te pueden seguir, todo. Bueno, primero que todo a la gente de Lima que nos venga a ver, que es un lindo espectáculo deportivo. Bueno, también a toda la gente que sigue de Argentina, que también le gusta mucho el volei de Perú y... Bueno, nada, un beso a todos. Listo, muchas gracias. Gracias.